Guerrilleros a tu manera, Miquel, mi querido Blas Infante. En este vídeo vamos a analizar una de las partes más desconocidas, más polémicas del libro La dictadura pedagógica de Blas Infante, que es la referente a su crítica a la revolución bolchevique. Desde una perspectiva similar a la marxista. Antes que nada hay que dejar claro que esta crítica que hace Blas Infante es una crítica constructiva, que nada se asemeja a las críticas que desde posiciones burguesas, como pueden ser conservadores, liberales, socialdemócratas, e incluso reformistas o revisionistas, se han hecho a lo largo de la historia, tanto a la URSS como a la revolución bolchevique en general. Primero un poco de contexto histórico. Estamos en 1921. Todas las esperanzas de aquellas que han sufrido las ganas del capitalismo están fijadas en Rusia, en la Revolución Rusa y en el conflicto bélico que vino después. En su inmensa mayoría, el movimiento obrero revolucionario optó por apoyar a la revolución bolchevique y animado por su triunfo intentó reproducirla en sus respectivos países. Blas Infante no duda en tomar posición a favor de la revolución y de la meta de la misma, que es la consecución de una sociedad comunista. Hay un cambio en la posición de Lenin entre las medidas que plantea en el Estado y la Revolución, que fue escrito meses antes de la Revolución de Octubre, y las posiciones y medidas aprobadas posteriormente, como puede ser la nueva política económica, alegando que era necesario dar un paso atrás para evitar que la economía del país se hundiera por la situación de la guerra. Blas Infante, en su crítica, pone de manifiesto a dónde lleva la concepción de la providencia de la historia y la indefinición del comunismo, al bloqueo de los países capitalistas, a la improvisación y a la renuncia a los propios principios y objetivos revolucionarios por conservarse, si esto no se ha previsto de antemano para no desviarse de la consecución del fin mismo. Bueno, la propuesta de la dictadura pedagógica es una crítica a esta dictadura proletaria que está empezando a dar sus primeros pasos en Rusia para intentar su rectificación, porque el camino inicial que toma a juicio de Blas Infante no es el correcto y, por lo tanto, sería imposible llegar a una sociedad comunista desde ese punto inicial. Ahora, eso sí, Blas Infante hace esa crítica situándose en el campo de la revolución, pues se declara amigo y fiel defensor siempre de todas las revoluciones que vengan a poner fin al sistema capitalista que, según él, adquiere la forma de dictadura plutocrática burguesa. Bueno, Infante desarrolla una doble crítica. Por un lado, en relación a la concepción teórica, en tanto que plasma una interpretación economicista de la historia y, por tanto, carece de una concepción clara del comunismo o de una sociedad comunista, dejando a la providencia de la historia el surgimiento de dicha sociedad. Y, por otro lado, en el desarrollo legislativo de la dictadura del proletariado a partir del X Congreso del Partido Comunista de Rusia. Es cierto que la inmensa mayoría de los partidos y de los movimientos comunistas parten de la tesis de que la economía o infraestructura es la base que determina las instancias políticas y jurídicas de toda sociedad. Así, dada una determinada organización de la economía, es decir, se pensaba que controlando la economía desde una visión socialista, no capitalista, la sociedad daría como resultado una política, una administración pública, una justicia, una ideología socialista. Para Marx no existe una determinación económica, política o ideológica que determine a las demás, sino que todas las determinaciones son determinantes, con lo que desaparece toda base que determine a todas las demás. Es más, si existiera una determinación fundamental sin la cual no serían posibles las demás, esta sería, tanto para Marx como para Blas Infante, la vida. Porque sin la vida no hay economía, pero tampoco hay historia, arte, ciencia o tecnología. Infante critica al marxismo por haber dejado el ideal comunista indefinido, no concretado, y la visión de materializarlo en instituciones y hechos concretos dejada al azar, a la improvisación, al árbol de lo que Blas Infante llama la providencia de la historia, una suerte de devenir histórico, que una vez instaurada la dictadura del proletariado, basta dejarse guiar por su inspiración socialista para llegar a la sociedad económico-comunista de lo por venir. En este mismo sentido, Blas Infante critica a Marx y al marxismo que no previó la constitución del poder revolucionario, ni sus características, ni su composición, ni su forma de actuar. La idea de la providencia de la historia que critica Blas Infante es similar a la concepción economicista que desarrolló el marxismo-leninismo, que entiende el desarrollo histórico como una serie de fases que van dando paso de un sistema económico a otro sucesivamente, a partir del desarrollo económico, del desarrollo de las fuerzas productivas, hasta un grado de maduración que permitiría el paso hacia un nuevo sistema económico. Sería una evolución unilineal y universal de la historia que tendría básicamente unos cinco escalones. El comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y, por último, el socialismo-comunismo. Según Infante, esta versión de la providencia de la historia o de la interpretación económica de la historia niega la finalidad de la vida, el ideal de vida que él defiende. La crítica que Blas Infante hace, por tanto, de la revolución bolchevique hay que entenderla como un aviso de que si no se corrige esa línea, si no se instruye al pueblo en el comunismo de forma pedagógica, si no se inculcan valores no solo económicos, sino también políticos y culturales, hay un peligro real de que se produzca una reacción contrarrevolucionaria en que impida que el pueblo se autoorganice y se autogobierne por sí y para sí mismo.